Muy buenas noches familia cordobesa reunida frente al televisor, bienvenidos a Cinco Noches. Abrimos la de jueves, abrimos la de ocio y cultura, momento para empezar a armar la agenda del fin de semana, empezar a armar la agenda de lo que se viene porque de a poco nos vamos metiendo en la feria del libro y el conocimiento nuevamente, de a poco nos vamos metiendo en lo que va a pasar en septiembre y en todo lo que tiene que ver con la literatura negra y ya te vamos a contar de qué se trata. Tenemos música en vivo como siempre, hoy banda en vivo que va a estar llevándonos a los cortes, que va a estar cerrando este programa con música, que va a estar mostrando aquí lo que hace. Arroba Canal 10 CBA nuestra cuenta de Instagram, arroba Canal 10 CBA nuestra cuenta de Twitter, estamos conectados, interactuamos a través del hashtag numeral Cinco Noches. Bienvenidos a todos, ya está en nuestro living Marcela Parler, estamos esperando, ¿qué tal Marcela? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Cayo? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la gente que practica danza, la gente que hace danza en Córdoba, que por cierto es bastante numerosa, estará de parabienes con lo que vamos a tener en la jornada del día de hoy, porque vamos a tener la danza teatro, un evento importantísimo y un movimiento realmente interesante en Córdoba que se viene dando desde hace tiempo, en donde están las expresiones contemporáneas, pero también las tradicionales y las expresiones de danza populares. De todo esto vamos a estar hablando. Exactamente, bueno, tenemos invitados que llegan justamente desde cada una de las obras que vamos a presentar, y lo que decíamos de literatura tiene que ver con la quinta edición del Córdoba Mata. Bueno, los hemos tenido prácticamente en todas las ediciones a los amigos de Córdoba Mata, para hablar de estos policiales tan atrapantes en un evento también muy importante que se va a realizar en Córdoba. Exactamente. Ahora sí, abrimos con música como siempre, con música en vivo, y cuando volvamos ya vamos a estar con los invitados en la mesa. Suena en nuestro escenario el dúo Misterio. Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me digan te quiero Oh, siente mi corazón El fuego de este amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es tu nombre abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Oh, si supiera de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supiera de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahoga En el corazón Y que toda esta distancia se me ahoga Y que toda esta distancia se me ahoga Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me digan te quiero Oh, siente mi corazón El fuego de este amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Oh, si supiera de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supiera de verdad Si supiera de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahoga En el corazón Que tú eres mi eterno amor ¡Gracias!